Dos cartas y una flor Solo queda de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fuera un sueño y que ese sueño terminó En la carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre de este mundo, pero ya no la leyó Se preguntarán ustedes el por qué guardo esta flor Y es que es una rosa roca que nació en nuestro amor La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fuera un sueño y que ese sueño terminó La única carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre de este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre de este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre de este mundo, pero ya no la leyó mi sobrenombre, no sobrenombre porque es mi apellido, el de Cartagena, me pusieron carta, me dicen carta y es como un apodo, un sobrenombre, pero a la misma vez es mi apellido, entonces, el Williamson lo me ve, dos cartas y un aplauso, hey cantate esa, me dice, cantate esa, me dice, me dedique dos cartas y una, yo mismo me canté, no, para todos ustedes, de hecho yo ya hace tiempo había pensado en decirles así, y a todos ustedes, que es como mi sobrenombre, pero no es mi apellido, también, también casi todos, hasta mis tíos también tienen apodos, también, hasta todos, fíjense que aquí en El Salvador, es raro, digamos, es que no te nombran por eso, somos reconocidos, no es, aquí le decimos apodo, pero es como un sobrenombre por el cual sos reconocido, más que tu propio nombre, exacto, y a veces no es como un sobrenombre, un apodo, más que todo vamos a decir apodo, porque aquí decimos así, no es un apodo, sino que a veces como que el nombre te lo hacen diferente, o sea, si te llamas este, Enrique, te dicen, Kike, si le preguntas a alguien, eh, usted conoce a, a Enrique, o cual Enrique, si le decís Kike, ya le, hasta con, ah, Kike, ah, Kike, ah, si, si le decís este, conoces a, que se yo, no sé a quien, eh, por siempre a chiquita, como el nombre te lo ganan nada más, entonces, pues igual, yo soy reconocido acá, por el, por ese sobrenombre, verdad, de, de, de carta, o sea, si preguntan en cualquier lugar de acá, o sea, soy reconocido así, entonces, pues, ya salió esta canción, y pues ahí está, de aquí en adelante, pues me pueden decir así, a todos ustedes, que también, a mí también, a mí como yo me llamo Andy, a mí Chandy, me dicen, Chandy, va, imagina, hasta le agregan letras, porque le faltaba letras, Chandy, ajá, hay otros que casi llevan el mismo nombre, le ponen, y el siguiente, bueno, igual hay que ver esa canción, muy bonita, pues ahí, para todos ustedes, con mucho cariño, la verdad, que pues, eh, siempre digo que salió, mira, lo que ha tenido la flor, dices, solo queda, de mi amor, ¿por qué? porque antes existía la cartita, y en medio de la carta, iba la carta, baja, ¿qué? En avión siento, la hicieron decir, ya le hago el back, el chavo, esa es, no, pero esa es la otra, esa, esa es la canción, muy bonita, la verdad, bueno, hay muchas canciones, muy bonitas, que hay canciones, que ustedes mandan ahí, que nunca las hemos escuchado, y pues, que nos han pedido bastantes, que de hecho, pues ahí poco a poco, pues va a ir saliendo más de alguna, y pues ustedes no se desconecten, no se despeguen ahí de nuestro canal Música en Familia, que siempre hay sorpresas, siempre llevamos canciones para todos ustedes. Mira, antes de terminar este video les quiero decir algo, la verdad que agradecerles por las sugerencias que ustedes nos hacen de cualquier cosa en algún error, aunque nosotros decimos, yo siento que la cantidad aquí me equivoqueba, a veces nosotros lo decimos así en los videos, es porque notamos el error que tuvimos, pero a veces así los dejamos, entonces a ustedes les gusta nuestro video, dicen no, ni se notó el error. Pero es algo muy bonito cuando ustedes nos dan la sugerencia o nos dicen, miren, háganle así o pulsen así. Por ejemplo, estaba viendo un comentario donde me decían que aprendiera a tocar con muñeta porque se escucha un poco más claro el sonido de la guitarra. Estaba practicando, pero la verdad que la uñeta se me traba en todas las cuerdas. De hecho desde antes estaba practicando. Desde antes, desde más antes estaba practicando, pero hasta el momento no le he podido hallar, así que cuando pueda, yo voy a salir ahí con la gran uñeta. Sí, exactamente, así que pues ahí poco a poco vamos a ir, o sea, se va trabajando en eso, en sus comentarios, en las sugerencias y todo eso, pues poco a poco vamos trabajando en eso y pues al final si están todavía ahí cuando ya eso lo hayamos remediado, pues ahí se van a dar cuenta. Y también cuando ya tengo que ya, cuando ya lo hagamos remediado, ya voy a tener quizás digamos como 10 años ya. Ah, sí, 10 años más de aquí por allá. Bueno gente, mejor ya no ya. Ya no ya, bueno, no sé cómo va a salir de hoy de largo, pero la verdad que vamos a hacer esa serie así de videos. Muchas gracias a todos por haber estado ahí, bendiciones, cuídense y nos vemos en una siguiente serie de videos. Hasta la siguiente. Bendiciones, cuídense.